El semáforo cambia y todos estos vehículos cometen infracción. Veamos, a la camioneta de la izquierda le toca la luz roja pero decide cruzar. No tenía tiempo de frenar. Veámoslo de nuevo. Cuando se pone la amarilla, la camioneta estaba a varios metros del cruce. Le sobraba tiempo para respetar la roja. Un accidente duele.